Hola cuanticos, soy Andrea Cantú y les doy la bienvenida al nuevo episodio de Quantinews. Y el día de hoy te hablaremos sobre una nueva técnica para robar el dinero de todos aquellos que usan códigos QR. También te contaremos sobre lo sucedido entre el evento del juego del calamar en Twitch y Telecom Andorra. Adicionalmente, te compartiremos detalles sobre la nueva vulnerabilidad grave que se ha revelado en Linux. Todo esto y mucho más en el nuevo episodio de Quantinews. Quantinews.com Al parecer, esta alerta entrará como parte de las medidas de seguridad anunciadas en Google Cloud Next 2021, siendo una medida que también se extenderá a los servicios de Google Docs, Sheets, Slides y Drawings. ¿Y cómo funcionará este nuevo protocolo? Muy sencillo. Cuando abramos un documento, Google mostrará un banner en la parte superior con el siguiente anuncio. Este archivo parece sospechoso. Puede ser usado para robar tu información personal. Adicionalmente, esta alerta estará acompañada de un link en donde Google te compartirá más información al respecto. Por su parte, Google ha comentado que esta medida se habilitará por efecto para todo el mundo y no existirán ajustes a nivel administrador o usuario que puedan desactivarla. Y para que tú siempre estés atento ante cualquier vulnerabilidad, te recomendamos estar siempre informado ante todas las novedades del mundo de la ciberseguridad. Y como es posible, muy fácil. Solo tienes que suscribirte a la mejor comunidad de ciberseguridad por medio de nuestro canal oficial de YouTube. ¿Qué estás esperando? Continuando con las noticias de ciberseguridad, ahora te traemos la novedad de que el FBI está alertando sobre una nueva estafa que implica el uso de los códigos QR para robar tu dinero. Al parecer, la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos ha lanzado una advertencia sobre el uso de códigos de respuesta rápido o mejor conocidos como códigos QR, los cuales están siendo creados de una forma malintencionada por parte de los ciberdelincuentes, con el fin de robar credenciales, información financiera y hasta tu dinero. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta de esta nueva estafa de phishing? Resulta que el FBI comenta que los ciberdelincuentes están cambiando los códigos QR legítimos utilizados por las empresas con fines de pago para redirigir a las víctimas potenciales a sitios web maliciosos creados para robarte información personal y financiera al instalar malware en los dispositivos o desviar los pagos que realices a cuentas debajo de su control. Adicionalmente, el FBI aconseja prestar mucha atención a la URL que se les envía después de escanear los códigos QR, ser siempre precavidos al introducir sus datos después de escanear los códigos, asegurarse que los códigos QR físico no han sido cubiertos con otros maliciosos y otros consejos que te compartimos dentro de un enlace en la descripción de este video. Ahora nos pasamos a los acontecimientos del maravilloso mundo de la tecnología, en donde el tío Google Drive ha dado mucho de qué hablar durante la semana pasada. Primero ya te conté lo de sus nuevas medidas de anti-malware, ahora te hablaré de sobre cómo algunos usuarios están recibiendo reclamos por, supuestamente, violar los derechos de autor al cargar un simple documento de texto dentro de este popular servicio de almacenamiento en la nube. Según varios medios, comenta que esta peculiar situación se dio a conocer cuando la doctora Emily Dolson, una docente universitaria, publicó por medio de su cuenta de Twitter lo siguiente, Google Drive, ¿estás bien? Este archivo contiene literalmente una sola línea con el número 1. Y este mensaje venía acompañado de una imagen en donde Google Drive le señalaba que había violado los términos de servicio de esta herramienta. Por su parte, Google Drive comentó dentro del tuit de la doctora que agradece la información sobre este problema. El equipo de Drive es muy consciente de esto ahora. Gracias a todos ustedes, estamos trabajando en ello. Adicionalmente, y tras varios reportes de los usuarios que hacen uso de esta herramienta, se reveló que el error no solo aplicaba a documentos con el número 1, sino que también con el número 0 o hasta con combinaciones de números como 500, 174, 833 y 285. Y bueno, cuánticos, solo queda esperar una solución por parte del equipo de Drive para que las cuentas de sus usuarios no se vean afectadas por este error, causándoles alertas de violación de términos o hasta el baneo de sus mismas cuentas. Solo me queda preguntar, ¿a ti te sucedió este error o conoces a alguien que le pasó? Déjanos tu opinión dentro de los comentarios. Si eres gamer o estás atento a las transmisiones de varios streamers y hispanohablantes en Twitch, seguramente te diste cuenta que en los pasados días se realizó un evento masivo a través de esta popular plataforma de streaming, el cual contó con la participación de muchas celebridades del mundo del streaming como Arring and Blaze, el Rubius, Abro en Play y muchos otros más, en donde compitieron por un premio de $100,000 dentro de una versión para Minecraft de la popular serie surcoreana del Juego del Calamar. Resulta que durante este gran evento sucedió un ataque de DOS hacia los servidores de Andorra Telecom, operador de telefonía e internet del país europeo, el cual afectó a muchos de los generadores del contenido de esta región, causando que se desconectaran muchos de ellos. Tras haberse efectuado este ciberataque, la cuenta oficial de Twitter de Andorra Telecom le confirmó a todos sus suscriptores que se trataba de un ataque de DOS. Por si te estabas preguntando, mi querido Cuántico, ¿cómo es que funcionan estos ataques de DOS? Te lo diré a continuación. Como en anteriores ocasiones hemos mencionado, estos ataques de denegación de servicio o mejor conocidos como de DOS, es un ciberataque que se genera a través de una saturación de los servidores de objetivo, haciendo que se sobrecarguen y se impida su funcionamiento. Normalmente, estos ataques se ejecutan a través de distintos puntos de red, enviando simultáneamente grandes cantidades de solicitudes hacia el objetivo, haciendo que detengan su funcionamiento y, para este caso en particular, denegando a los suscriptores de Andorra Telecom el acceso a su servicio de internet. Y ya para finalizar este nuevo episodio de Quanti News, te hablaremos de nuestra nota estelar, la cual es protagonizada por una vulnerabilidad grave en Linux que afecta considerablemente a este sistema operativo. Resulta que los investigadores de seguridad de Qualys han descubierto que esta vulnerabilidad grave que afecta a Linux se trata de un fallo de corrupción en la memorial en Polkit, un componente para controlar los privilegios de todo el sistema que viene instalado por defecto en la mayoría de distros y otros sistemas operativos Unix-like. Nombrada como Poundkit, esta vulnerabilidad puede ser explotada fácilmente para permitir a cualquier usuario sin derechos obtener privilegios totales de root en un host vulnerable. Según Plipping Computer, tras revelar los detalles técnicos por parte del equipo de Qualys, en poco menos de tres horas ya existía un exploit público fácil de reproducir, el cual puede obtener privilegios de root en el sistema. Adicionalmente, Qualys recomendó a todos los administradores del sistema que den prioridad a la aplicación de los parches que los autores de Polkit han publicado en GitLab. También Red Hat publicó una actualización de seguridad para Polkit, mientras que Canonical ya lanzó parches para Ubuntu en las versiones 14.04 y 16.04 SM. Además, para las versiones más recientes con soportes como Ubuntu 10.04, 20.04 y 21.04. Y bueno, cuánticos, solo me queda recomendarles que hay que estar al pendiente de todas las actualizaciones futuras de este sistema operativo para estar prevenidos ante esta vulnerabilidad. Bien, cuánticos, hemos llegado al final de esta edición de Quanti News. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Andrea Cantú y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!